¡Feliz domingo a todos! ¡Feliz domingo! Y hoy es el 1 de mayo y quiero compartirles con ustedes que quiero compartirles con ustedes. El 1 de mayo es el mes que tradicionalmente se celebra y hacemos honor a la bendecida Virgen María y también el 1 de mayo es el mes para celebrar las madres. También el mes de mayo es el mes para celebración de las madres y Mother's Day is a holiday that is celebrated here in United States. It's the second Sunday of May and we always celebrate our mothers, everybody. Everybody that has served as a role model to guide us, to lead us and to protect us and love us. That is, potentially could be your cousin, could be your aunt, could be your mother or grandmother. Definitely mother, but it could be your grandmother, could be somebody that always was there and make you feel like she was a role model and she was the figure as a mother. So, no solamente la mamá que te dio a luz, puede ser la mamá que te ha ayudado en forma de tía, tío, primo, prima, abuela, hermana, buena amiga, pero especialmente las madres definitivamente. Pero, ¿qué más te puedo decir? Durante el mes de mayo voy a estar leyendo todos los días acerca de bendiciones acerca de nuestras madres para que ayudemos a todo el mundo a recordar que hay que venerar y celebrar a nuestras madres. Así que, durante el mes de mayo, estaré hablando de nuestras madres y te recomiendo a celebrar y honrar a nuestras madres. Y te pediré a abrir tu corazón y abrir nuestro corazón en una manera especial para celebrar a nuestras madres o nuestras madres extintas. Entonces, voy a abrir, a hacer un llamado a que abras tus corazones durante el mes de mayo y que bendecidamente lo abras y así celebres y honores, dejo honores a nuestras madres. So, with that being said, con eso que te digo, happy Sunday, feliz domingo y durante este mes voy a estar leyendo devociones diarias en este librito muy bonito. I will be reading my daily devotional from this book named Prayers and Blessings to Comfort the Soul. It's a beautiful book that was given to me by my former boss back in, oh my goodness, 2016. And this book was given to me when my dear, lovely, and sane mother, Miss Mi Madre Santa, falleció. Me lo regaló ella, lo leí y es muy bonito. So, since I love it and impact my life so much, impacted my life so much, I'm going to share stuff from here and I'm going to post it. So, with that being said, May 1st, the first day of the month of May, let's say officially, hello May. Hola Mayo, estamos aquí y voy a practicar varios versos y prayers y blessings que están en este libro y vamos a celebrar a nuestras madres. Y para todos aquellos que tienen sus madres vivas, denle un abrazo, un beso y celebrenla. Los que no la tienen como yo y mi familia, oren por ellos, oren que su salvación haya sido efectiva y que su alma esté morando con el Señor. That's our prayers and that's our blessing now. So, God bless you all. Happy Sunday. Feliz domingo. Y I'll keep you posted, okay? May 1st, celebrating our mothers. Bye. Be blessed. De la versión de nuestras madres, mayo primero y durante el mes completo de mayo. Dios les bendiga. Bye. Yana.